¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo día de intenso calor. Ayer ya teníamos valores que superaban los 40 grados en el sur de Salamanca, también en el sur de Ávila, esta pasada noche, temperaturas que han superado los 20 grados y calor, que eso sí, va a favorecer la formación de chubascos de algunas tormentas, tanto esta tarde como la jornada de mañana. Y ahora, antes de entrar en materia, vamos a ver algunas de las fotografías que nos mandan cada día. Viajamos hoy hasta el norte de la provincia de León, hasta la localidad de Getino. Fotografía de Marisa Gutiérrez, mínimas por aquí, mucho más llevaderas, de 17 grados y máximas que incluso en zonas de montaña están superando los 30 grados. Temperaturas mínimas, como les decíamos, también muy elevadas esta pasada noche. Fuerte contraste entre las localidades del norte y del sur de la comunidad. En Segovia, también en Candelera, hasta 24 grados de temperatura mínima, 23 en Ávila. Noche tropical, también en Salamanca, Valladolid y Zamora, con 20 grados de temperatura mínima. Y temperaturas valores mucho más llevaderos en el norte del territorio, con 17 grados en León, 14 en Soria o solo 12 grados de mínima. En Burgos, capital, aunque en el norte las temperaturas mínimas también van a subir esta próxima noche. Y en el Meteosat, esta mañana hemos amanecido con pocas nubes, solamente algunas pinceladas de nubes medias. Y eso sí, a partir de media mañana, a partir del mediodía, han vuelto a crecer esas nubes de desarrollo, sobre todo en puntos del sistema central. Nubes que podrían dejar de nuevo algunos chubascos. De cara a la próxima tarde, lo vemos también en el mapa de Hisóbaras, con esas manchas azules, tormentas que podrían afectar esta tarde, sobre todo puntos del sur de la comunidad. Mañana esa inestabilidad se traslada más hacia el norte y al este de nuestro territorio. Observamos, de hecho, la probabilidad de precipitación para las próximas horas. Observamos cómo durante esta tarde las probabilidades de esos chubascos se concentran, sobre todo en puntos de Ávila y de Segovia. Lo vemos con esos tonos amarillos y también esos tonos amarillos anaranjados, elevada probabilidad de precipitación en puntos de la cordillera cantábrica. Mañana todas esas lluvias se trasladan al norte y al este, con esos tonos anaranjados, una elevada probabilidad de precipitación de tormentas en el norte de León, de Palencia, también en Burgos, en Soria y en puntos del este de la provincia de Segovia. Y muy importante destacar que algunas de estas tormentas podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento. Vemos la previsión de viento para las próximas horas para esta tarde y observamos cómo aparecen esos tonos anaranjados. Atención en zonas de tormenta con esos vientos que podrían superar esos 60 o 70 kilómetros por hora y precaución porque de hecho seguimos en riesgo extremo de incendios con unas máximas que no dan tregua. Hoy volveremos a superar los 40 grados, sobre todo en puntos del sur de Salamanca y de Ávila, aunque nos acercaremos también a los 40 grados en puntos de la depresión del Duero y en el resto de la comunidad en general. Valores por encima de los 35, mañana bajan ligeramente las temperaturas, pero no se confíen porque seguiremos superando los 35. Lo vemos en esos tonos rosáceos en gran parte de la comunidad y la próxima noche nuevamente difícil conciliar el sueño. Vemos las mínimas pronosticadas para la próxima noche, tonos amarillos sobre todo en la meseta segoviana en puntos de la depresión del Duero, con mínimas por encima de los 20, mínimas más llevaderas en zonas altas del sistema central y de la cordillera cantábrica, con esas mínimas que se quedarían alrededor de los 15 grados. Por lo tanto, seguimos hablando de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Riesgo importante hoy en Zamora, en Valladolita, en Salamanca y sobre todo en puntos del sur de Salamanca y nuevamente en el Valle del Tietar, donde superaremos los 40 grados entre los 35 y los 38 en el resto del territorio. Y como mañana bajan ligeramente las temperaturas, se van reduciendo esos avisos. Aún así, seguiremos pasando calor. Avisos amarillos en León, Zamora, Valladolita, en puntos de Salamanca, en el norte de Ávila, y de Segovia por temperaturas mañana, que estarán entre los 35 y los 38 grados. Con esta situación, por lo tanto, el pronóstico para esta tarde viene marcado por esas nubes de desarrollo, con la posibilidad de chubascos de alguna tormenta. En puntos de Ávila de Segovia, últimas horas del día podrían acercarse esas precipitaciones a puntos de Valladolid. Y como veíamos antes, también riesgo de chubascos en el extremo norte de la comunidad, con temperaturas aún así muy parecidas a las de ayer o ligeramente más elevadas, 40 de máxima en Zamora, 39 de máxima, por ejemplo. En los termómetros de Valladolid, mañana en España, situación bastante tranquila por la mañana, aunque amaneceremos con cielos bastante cubiertos en el norte de Galicia, en toda la cornisa cantábrica. Y por la tarde, gracias a esas elevadas temperaturas, se vuelven a formar tormentas en la mitad norte. Y destacar eso, sí que las temperaturas bajan ligeramente, aún así muy elevadas, llegando a esos 40 grados en puntos del oeste y también del sur del territorio. En nuestra comunidad, mañana seguimos hablando de algo de inestabilidad por la tarde, pero vamos a verlo como siempre con más detalle. En León amaneceremos por la mañana con cielos bastante despejados, pero a partir del mediodía crecen esas nubes de evolución y esperamos chubascos y tormentas, sobre todo en la mitad norte de la provincia. Podrían ser, de hecho, localmente moderados y las temperaturas, las mínimas por aquí, suben ligeramente. 21 León, 19 en la Pola de Gordón, las máximas entre los 30 y los 35 grados. Y en Palencia y Burgos, una situación también inestable a partir del mediodía, crecerán esas nubes con chubascos, sobre todo en la mitad norte de Palencia. Y en puntos de la provincia de Burgos, localmente moderados también por esta zona y con temperaturas que suben las mínimas, bajan ligeramente las máximas mínimas de unos 20 y máximas que se quedan en los 36 de Palencia o en los 36 en los termómetros de Aranda. Situación algo más tranquila en Segovia, más inestabilidad en Soria con formación de tormentas, también algún chubasco más aislado en puntos del este de Segovia. Y destacamos sobre todo las temperaturas mínimas, una jornada más van a seguir muy elevadas. 23 de mínima en Segovia, 22 en Cantalejo, bajan las máximas durante el día en la provincia de Soria con 33 en Almazán o 32 en Soria capital. Y en Salamanca y Avila una situación mucho más tranquila, de mucho más sol, solamente algunas pinceladas de nubes, pero por aquí no esperamos precipitaciones y las temperaturas bajan ligeramente en puntos del oeste, pero seguiremos pasando mucho calor, 37 en Ciudad Rodrigo, 34 en Tamames y mínimas entre los 15 y los 20 grados. Finalmente, en Zamora y Valladolid, situación también bastante tranquila, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes de evolución, pero que no van a dejar nada de lluvias, con temperaturas muy parecidas en esta zona, mínimas muy altas, 21 en Villalpando, 20 en Zamora y máximas, atención, que de nuevo se acercan a los 40 grados, 39 en Medina del Campo, 37 en los termómetros de Fuentes a Uco. Y el pronóstico para los próximos días nos sigue hablando de algo de nubosidad. El jueves, algún chubasco residual en puntos del norte de Burgos en el resto, tiempo más tranquilo. Y siguen bajando ligeramente las temperaturas, aún así quedando por encima de los 35 el viernes. Las buenas noticias es que esos valores van a seguir bajando, seguiremos pasando calor, pero se van a ir normalizando máximas alrededor de los 35 algunos chubascos en el norte y bajan también las temperaturas por la noche ya de esos 20 grados. Y para ir terminando, les recordamos, como siempre, que pueden mandar sus fotografías del tiempo a nuestro Twitter y a nuestro correo, eltiempo.ertubecil.es. Estamos con este bonito atardecer que nos manda Raúl Martín desde la provincia de Ávila, donde observamos la estación meteorológica que tiene ubicada en Herrero de Suso. Más imágenes de estas pinceladas de nubes medias moldeadas por las rachas de viento en altura. Fotografía de José María García desde Soria Capital. Pasamos a ver este bonito atardecer que nos manda vía Twitter el Ayuntamiento de Urueña en la provincia de Valladolid. Y esas pocas precipitaciones, ese déficit hídrico que arrastramos semana tras semana, se van notando los embalses, como es el caso del embalse de Campo Redondo en la montaña Palentina. Fotografía de Antolín Robles. Por nuestra parte, aquí lo dejamos. Seguimos hablando, por lo tanto, de mucho calor, pero también de esas tormentas que se pueden formar en las próximas horas que acaben de pasar. Una feliz tarde. ¡Gracias!